Sumate a la nueva policía de prevención local, si sos argentino o argentina, tenés entre 18 y 35 años, el secundario completo y vivís en Moreno, podés inscribirte los martes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 18 horas en Libertador 710, Moreno Centro. Anotate y sé parte de la nueva policía de prevención local.